proceder a mover, ahí se está moviendo la tómbola con los boletos, gracias supermercado Guzmán el que nació para quedarse y gracias a Indubeca, orgullo dominicano, ahí está, ahí está, ahí está, vamos a mover otro poquito, porque después dice la gente, no la movió bien, no la movió bien esa tómbola, ahí está la tómbola con todos sus boletos, sigan participando porque tenemos otra pasola, hay otra pasola, ahí están removidos, ahí están removidos los boletos, ahora vamos a proceder, la tijera por favor, permítamela, ahí está y vamos a cortar, ahí está, la niña por favor, Rosa, pongámosla por aquí a ella, levántenmela para que sea una persona inocente, levanta la mano, ahí, muévelo, 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 Angelín, muévelo, 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 otra vez saca la mano, y ahora sí, va a sacar el boleto, un boleto, un tíker ganador de la pasola, gracias a Supermercado Guzmán, ese boleto lo va a leer Luis Guzmán, aquí está, ganador o ganadora de la pasola, gracias a Supermercado Guzmán, el que nació para quedarse, y a Indueca, orgullo dominicano, Leonides Antonia, de la ciudad modelo, aplauso, aplauso, todo el que está aquí, a Leonides Antonia, de la ciudad modelo, vamos a proceder a llamar Luis automáticamente, el número por favor, el número, acá, aquí, aquí, 48, vamos a ver si coge la llamada, está sonando, está sonando, saludos, buenas, me habla la señora Leonides, amor, le hablamos de Supermercado Guzmán, porque usted acaba de ser la ganadora de la pasola, pase por aquí, por el supermercado, para hacer la entrega de su pasola, porque se montó a nombre de Supermercado Guzmán, y también gracias a Indueca, orgullo dominicano, usted siga participando, sigue echando los boletos aquí en la urna, porque tenemos otra pasola, muchas gracias, mi nombre es Anderson Román, bye bye, y buena suerte.